Me pusieron 50 gramos de perico y soy del ayuntamiento. La dirección de control de droga, que me tienen en odio, me tienen alto esa gente. Sí, me partí en la quijá, tengo la quijá partida. Y muchos golpes allá atrás, me partí en mi quijá, que no duermo. Yo lo que vendo es chile a calle y me tienen en su sobra. Sí, sí, muchos golpes, me partí en la quijá, no duermo. Sí, me tienen en odio, me tienen en odio. Pablo Alfonso Vargas Marte, allá la bocina. ¡Gracias!